SOWWAY PRESENTA SOWWAY PRESENTA SOWWAY PRESENTA SOWWAY PRESENTA 195 defunciones, con 3,303 en aislamiento social y 303 hospitalizados, con una velocidad de crecimiento de casos en la zona norte del 0.84% y en la zona sur del 0.34% y en el municipio de Benito Juárez. El Hospital General Jesús Cúmate Rodríguez trasladó este miércoles a 45 pacientes de las áreas de medicina interna, cirugía y traumatología hacia las carpas que se encuentran fuera de las instalaciones. Aurelio Espinosa Rojas, director del Hospital General de Cancún, explicó que la carpa tiene una capacidad para 100 camas, pero que hasta el momento solo se habilitaron 60 para dar cabida a los pacientes provenientes de las áreas especializadas mencionadas. Todos son pacientes posoperados, ya sea de traumatología o cirugía, pacientes con enfermedades crónico degenerativas como diabéticos e hipertensos, cirróticos y toda la patología que engloba las especialidades de medicina interna y que no fueron pacientes críticos para estar en terapia intensiva o bajo ventilación mecánica. Son pacientes estables los que se trasladaron a las carpas. Refirió que hubo dos pacientes intubados, que eran del área de medicina interna y fueron canalizados a urgencias, la cual fue habilitada para dar el soporte de vida a estos pacientes. La experiencia que tuvimos con medicina desde el primer momento fue muy buena, desde que entras a la tienda, ves diseños novedosos, algo que no se ve en Cancún y en México tampoco. Los materiales muy buenos, resistentes, el servicio personalizado de parte de la gente que está en la tierra te hacen sentir con mucha conciencia para expresar tu ciudad. We checked out a lot of stores in Cancún and the motivation for us to go with Exxena was the flexibility, the quality of all of the appliances, the materials being used, the choices that you have, being able to work with a professional design team to put together the kitchen that you want. Muy efectivo, muy puntual, desde el momento que llegan, los tiempos que manejan, el proceso es muy prolijo y muy medio de hecho también, quedan muy satisfechos en el momento del proceso de la instalación. We absolutely recommend the kitchens of Exxena, again, from the quality of the appliances, the ease of being able to put this together, working with you, alongside you, we would absolutely recommend it to anybody. Exxena Muy buen día. Mi nombre es Alicia Ruiz, directora general de La Salle Cancún. Una institución con presencia en el estado de Quintana Roo, de más de 43 años. Pero La Salle en Quintana Roo no es una institución aislada, forma parte de una gran familia que es La Salle, un modelo educativo que data de más de 300 años con presencia en más de 80 países. Nuestras principales características es la formación integral, con valores como la fe, la fraternidad y el servicio. Este modelo integral se caracteriza por fortalecer las áreas de deporte, cultura y lo académico. La excelencia académica es una de nuestras grandes fortalezas. Además de cumplir con los aspectos relacionados con los planes y programas de estudio establecidos, contamos también con certificaciones que hacen que nuestros alumnos tengan mayores oportunidades a nivel mundial, como son las certificaciones de Cambridge y las certificaciones DELF en el caso de la sección secundaria. Pero esto no es La Salle únicamente. La Salle es más que eso. Es una gran familia en donde la fe, la fraternidad y el servicio es lo que nos distingue. Les invito a que formen parte de esta gran familia. Muchas gracias. Y para mañana en el pronóstico del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 32 grados centígrados con una mínima de 26 grados, con un humedal 70 por ciento, con probabilidad de lluvia del 10 por ciento y con un humedal 20 por ciento. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Síguenos como Cable Noticias Quintana Roo en las redes sociales. So White presentó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.